pues si, siempre toca pausar jejeje todo jorobado mire señor asi le puedo contar asi es nomas creo que yo no me puedo yo no me tengo que sentar asi y este ya mi malita andaba asi y le habia errado la locura y se paro encima de la ventana y quebro una regleta de ese video y solo yo solita estaba mire solita yo estaba los dos hipotes iban a la escuela y ya los habia ido a dejar y cuando yo regrese el cipote grande fue el primero que me dijo y ese cipote era bien quejito a mi ves el loco chico grande si se me enoja una mujer dijo a mi me gustan a mi me gustan mis hijos pero los otros no a mi me gustan mis hijos los demas no lo siento y mire estamos hablando usted va a aguantar a sus hijos todas las trevesuras que le hagan si porque son sus hijos tienen que aguantarlos y miren este el cipote el cipote mas grande era bien quejito y bien pleitito tambien y ni aguantaba pagar dos horas habian dos mire el chiquito tenia 7 años y el grande tenia 11 y una vez miren yo venia de la escuela con ellos y el cipote grande se me montan esto de aqui yo antes era un poco mas delgada si era mas de casi mas delgada que la edita antes de que usted me conoce antes si cuando tenia 19 años veinte tenia entonces en el tiempo veintiuno tenia veintiuno veintiuno tenia veintiuno veintiuno no tenia usted ni quiera existiria aqui no mi hija pero si la conocía ah mentirosa ni yo ni quiera usted era mi amiga y usted no me ha conocido a mi pero era un chiquito vamos a dar esta historia asi comenzar la vamos a dejar porque falta algo bien interesante que yo se que te lo paga mucho la atencion yo se que si fuera nombre de lo que paso en este video que le estoy contando se los voy a dejar a continuacion de lo que paso despues y de lo que me propusieron que nadie nos dame las favoritas bueno mi mami si pero usted no ay ya lo sé yo no porque mi mami no cuento las cosas la mitad nomas pausala ya mi mami pausa y ahora va y miren y el cipote el cipote se me colgó aqui y casi me deslocaba y le dije al cipote chiquito bajate vos como que son caballo te subia encima del alivio y el cipote le dijo el cipote mas grande le dijo a la mamá que el cipote chiquito le habia pegado a el que yo no lo he regañado y hasta a mi si me enojo pero le dijo que unas veces se tiene que aguantar la verdad si se tiene que aguantar bastante uno y este le dije yo yo no lo he regañado yo ahora le dije puchico usted le dije me va a quedar la rabadilla así no tenía que ser ay ya me va a quedar la rabadilla ya no crea ese cipote gordo usted gran bichote gordo aqui se me subio yo senti que esta senti que como que mi flor cola senti que me aplasto mira que fello senti yo si me asuste y me quede como atancada del pecho tambien y y para acabar de ese mismo dia el animalita esa le dijo que habia quebrado el y llego la señora dos pozos me dijo y porque me dijo y ni siquiera preguntó la señora ella era solo no tenia el esposo se habia ido este la habia dejado y me dijo y me dijo y asi me responde y me dijo mire y me dijo usted quebraste esta ventana me dijo y le va a tocar pagarme y me dijo y yo no se le quebraron la braña andaba andaba mala le digo asi la braña andaba mala ella fue la que un chuchito le llegaba a vigiar por la ventana y la chucha como andaba loca de un solo se tiraba la ventana por arriba querian no salir abrir la puerta y como yo le metia doble llave no la podia abrir entonces por la ventana la chucha se queria salir como de la ventana se ve para afuera y me dijo pero a usted le va a tocar pagarla me dijo porque usted estaba aqui no creo que la brandy no ha sido brandy no ha sido brandy no ha sido brandy no ha sido me dijo la brandy no ha sido usted fue porque usted fue yo en ese momento hubiera habido camas ahi para que hubiera revisado bien no me hubieran y me dijo a la hora que yo salia de los 15 dias no me pagaba todo el pisto siempre me quedaba restando 50 dolares o 60 dolares no tengo dinero usted sabe que yo mi mamá solté y no me cuesta con el dinero y el señor mes a mes estaba con el dinero de los suportes y no le daba capito y yo la verdad dije en plan lo pisto si es porque tenia pacatito asi mi esposa me dejó la manutención de lo pisto y aun asi me quedaba a mi este de bien lo pisto pero porque usted siempre volvía y yo tenía que volver porque yo no quería que se me dejara asi que no me pagara completo y yo me venia y le dice mami 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 ya no te vayas me dice y no tengo la ropa y el otro pie se me va a venir y asi pasaba y nunca me podía salir de allí yo no quería salir de allí al final me cachisve y me vine mejor y después lo me contaba porque no me quería salir de allí mami mire veia ese hipote grande hasta un profesor le habia contratado para que llegara a darle clases a la casa yo con el me hice una gran amiga me recuerdo que ella se llama le digo se llama porque no se si ya se llama ángel el era este sensei sabe que es eso si de los que dan clases karate el era bien asi bien amigable bien asi bien contento bien sacreduce no se había probado pero sacreduce se había probado la sangre de bien saco de viejo yo y una bea cree que el cipote grande mi abuelo era alguien perverso yo estaba platicando con el asi ve platicando cerca tampoco me estaba pesando mal yo no estoy pesando mal sigue contando que le cayo calzon jajajaja miren lo voltea a ver me lástima que no estaba grabando para él y estaba platicando yo con el muchacho vamos quiero ver si de la misma edad era no la misma edad tenia el y yo 21 años y yo estaba platicando con él asi cerca y miren el cipote grande me empujo a no 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 a mi lo empujo a el para que mire lo empujo a el para que tapara junto conmigo casi casi por un tratito y nos lo besamos no voy a pensar mal pero yo yo me sentia penada pero como él como él era sentei pues no era juguera no se tienen fuerza en los pies entonces cuando alguien los empuja ellos no se mueven se quedan asi como estuata bien tieso y no se movio para mas ya veas en usted mi chuncia era perverso y despues le cuenta a la mamá le cuenta a la mamá este vino de de trabajar que le puso al chucho algo le pico y pobrecito le pico al chucho allí una piedra se pisaba y algo afuera me chucó quizá una parte del chucho una parte del chucho una parte del chucho pobrecito y este y yo me asusté bastante y me aleje de él y le dije yo a si pote pucho que usted como que es loco le agarra le a mi mami le voy a decir ven con usted el pezol y yo no le he dicho nada a usted y usted no tiene y le vino el profesor lo que me dio le dijo vaya pues le dijo si pote se llama a usted si se llama pero todavia no se si ya falleció le dijo vaya pues usted le dijo a mi me estan pagando para que yo le enseñe a estudiar a usted le dijo y me dijo a mami el muchacho va y digo una disculpa no esta llena y este se fue para la casa y ya cuando vino la señora le dijo mamá le dijo que le dio un beso después de ese priado carro a mi me dijo mal amiga cabroma mal pandemia si pote le dios son puras mentiras y qu anf matrix una mujer se trompezo y ahí me mete otra cosa ahí un a la cual es que el otro me está en mi casa y eran dos hermanos no, pero no, porque no, porque no se va a quitar pues vino al agua ya empezó a llover pero 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 falta algo que la verdad sí me enojó por lo mejor le digo que yo lo hubiera querido salir porque él me ha hecho bien el niño de muchachos y aparte de eso él me contó que la mamá de él, que él era hijo único porque el papá de él lo había abandonado cuando la mamá estaba embarazada y la mamá lo había sacado a él adelante haciendo lavadas, planchando ropa, casi bien limpias en otras casas y así y usted me equivocó a pasar una vez y este me dijo una vez tal vez salimos algún día en ese ahí, practicamos al final le dije yo pa y se vea y al final ya te estás saliendo porque como a mí no me quedaba el chacho de salir, la señora no me dejaba salir porque tenía toda la tapa no me dejaba salir nadie ay este y yo sé pues yo sé que ella era buena persona porque es delontado y la señora no conoció así porque entonces se conocía la mamá de él porque ahí estuvo trabajando un tempazo antes antes de que se casara, de que acompañara la mujer, de que la mamá de él se embarazara más que todo ay 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 vamos a cortar este video porque este piscito es quizás hambre ya y ya y ya si vamos a cenar y vamos a matar creo unas para cenar eso lo van a ver en el próximo video comiendo frutusitas ah no les gusta la trenza deja la boquita y otra que son como que quieren volar vale pues entonces vamos a dejar este video y nos vamos a ver en el próximo le voy a seguir poniendo todo lo que pase y la verdad que le digo que le va a ser poner bastante porque a veces como le digo uno pasa a veces bien uno trabaja y uno trabaja le va bien y en otro sitio ah pues ahí nos vemos en otro video bendiciones amigos por verlos en este video suscriptores adiós por estar el video arriba el cuadrito